You don't gotta go to work, 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 work ¿Quieres tomar la mema? Si, quieres tomar la mema Está triste Acá te consiguió un amigo Besito, besito, besito Mejores amigos Eh, ¿qué haces? No me robes mis peluches Chorra Perdón No quise hacer eso Tomás, acá está tu peluche Mio Pero no llores ¡Hacia allá! ¡Oh dios! ¡Es Bulbasaur! Dale, dale que lo tengo ¡Eh, eh! ¡Me desapareció! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces acá? Me estás robando todos los pokemones Andate porque le cuento a tu mamá que me estás robando los pokemones Mira, todos los pokemones Son míos Decirle a mi mamá lo que quieras ¿Y sabes qué? Tengo algo para vos ¿Sabes qué pasa? Que vos sos una fea y tonta Y nunca nadie te va a querer Yo seré, yo seré fea Pero tu hermana la gordota come torta Cuchillito que no corta Tonta ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Mamá! ¡No, no! Esperá, no le cuentes nada a tu mamá! Vos sos una gila Y quieras o no, no le gustas a nadie Porque sos una zorra Zorra y encima fea Y le robás el novio a todo el mundo Así nunca nadie te va a querer, querida ¡Arrastrada! ¿Qué? ¿Pero de qué me estás tratando? ¿Sabes muy bien que le voy a decir todo esto a mi mamá, no? ¿Y a mí qué me importa a tu mamá? ¿Qué me importa a tu mamá? ¿Sabes bien lo que pienso de tu mamá? ¡Esto pienso de tu mamá! ¿Qué? ¿Qué es esa? ¿Sabes dónde te podés meter ese dedo? ¡Te lo podés meter bien adentro de...! ¡Wow! ¡Por fin mi cumpleaños! ¡Quiero ver cuántos regalos me hicieron! ¡No! ¡Cuántos regalos! ¡Oh! ¡Por fin mi cumpleaños! A ver cuántos giles me saludaron en Facebook Y por eso, porque sos una mala amiga y no quiero ser nunca, nunca, nunca más tu amiga ¿Y sabés qué voy a hacer ahora? ¡Ya! ¡Te voy a robar todos tus juguetes! ¡Así que anda despidiéndote de tus juguetes! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Bueno! ¿Sabés qué? ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Porque para tenerte a vos de amiga no tengo nada! ¡Y robarme lo que quieras! ¡Total! ¡Yo tengo más juguetes! ¡No como vos! ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Como digas! ¡Loser! 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 ¡Laricito! ¡Del cachito! ¡Y en especial! ¡En especial! ¿Sabés de quién? ¡De Leo! ¡Él es mío! ¡Y lo quiero hace tiempo! ¿Qué? ¿A quién le vas a robar los novios vos, Chirusa? ¡Te lo digo así! ¡Vos llegas a tocar con tus manos de suripante a algunos de mis novios! ¡Y yo te mato, eh! ¡Yo! ¡Yo te mato! ¡No te estoy jodiendo! ¡No te estoy jodiendo! Ojito conmigo Ojito ¿Y? ¿Te pensás que yo también estoy jodiendo? Yo no estoy jodiendo, eh A mí no me importa nada A mí no me importa nada Yo me paro de mano con la Barbie y me paro de mano con lo que venga también, eh A Leo No lo volvés a tocar Che ¿Trajiste eso que te pedí? Sí, sí, sí Acá lo tengo Y bueno, ¿qué estamos esperando? Dale Bueno, bueno, está bien ¿Estás segura de esto, no? Sí, sí, dale Ay, Dios Qué malotas que somos Bueno, está bien Acá está Ok, primero vos o yo Primero vos Bueno, está bien Toma Ay, 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 ay Me voy a morir, me voy a morir Ay, ay, Chini ¿Qué te pasa? Creo 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 que ya estoy ebria Ay, hermanita, levantate ¿Qué te pasa? ¿Qué mierda tiene esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Agua? Agua, toman los giles Está bien Dios mío, no me hace un favor Ponle el colfino a esto Por favor Y a mí no me importa Agarrado Porque estoy soltera ¿Eh? ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me quiere ver feliz? ¿Alguien para todo ágil? No me toques Me quieren sacar estos giles No sé qué les pasa Colorida esta bebida ¿Qué colorida? ¿Qué es esto? No me importa Me lo mando igual ¡Upa! ¡Che! ¡Che! ¡Che, boluda! ¿Esa no es tu hermana? Sí 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 Esa es mi hermana Mirala cómo está ¿Cuántos años tiene? Está re en pedo Doce Pero Dejala, ya fue Se está divirtiendo Nada más Está un poco en pedo No pasa nada De última Termina en la zanja Nada grave Ya no pasó Ya no pasó Uf Qué hermana Me está re meando A ver si encuentra Algún huequito por ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me hay un paño Che, che, boluda Tu hermana se cayó Está ahí Re desmayada Anda fijarte Está re en pedo Qué estúpida Qué estúpida Ya fue No me importa Que se mate Que la pase bien Y bueno gente Hasta acá el video Del día de hoy Pero esperen 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 No se vayan Porque quiero darles Un consejo Les quiero dar un consejo Que va más que nada Para los niños Para los que todavía Siguen en su infancia Para la preadolescencia Y demás Es un consejo Simplemente Si lo quieren seguir O no Los dejo en ustedes Si quieren Pueden sacar el video ahora O escuchar el consejo Que les voy a dar No piensen Que les estoy diciendo Qué hacer Y que no Es simplemente Un consejo Ok Bueno ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que No salté en etapas No salté en etapas No quieran ser grandes De golpe No quieran hacer cosas Que quizás No son para su edad Si No me pasó a mí Ni soy una experta En la vida Porque recién tengo 16 años Pero tengo Muchas personas cercanas Que de verdad Hicieron cosas Que no eran para su edad Quizás O Quisieron crecer Muy de golpe Y hoy en día Se quieren matar Hoy en día Se arrepienten Porque la infancia Es lo más preciado Que tiene uno Es lo más lindo La infancia Lo que más hay que disfrutar Y vivir a pleno Porque no se repite No se repite Es algo hermoso La infancia Y bueno Ese es mi humilde consejo Que vivan Vivan su infancia Como tienen que vivirla Disfrutando Riendo Siendo felices ¿Sí? No quieran crecer de golpe Si tienen la oportunidad De tener una linda infancia Vívanla Vívanla No quieran crecer de golpe Hay casos En los que lamentablemente Por horribles circunstancias Los niños Tienen que crecer de golpe Para asumir responsabilidades Que no las tiene que asumir un niño ¿Sí? Pero lamentablemente Hay veces en los que Es así Pero si tenés la oportunidad De vivir tu infancia A pleno Sin Sin tantas responsabilidades Teniendo Teniendo unos padres Que se hagan cargo de vos Y sin tener que Trabajar De chiquito Ni nada Si tenés la oportunidad De vivir tu infancia Vivila No quieras crecer de golpe No quieras saltear etapas No quieras hacer cosas Que no son para tu edad Porque Para eso tenés Todo Una vida Ese es mi Ese es mi consejo ¿Sí? No sé expresarme muy bien Si habrán dado cuenta Perdón por eso Pero De verdad quería darles Este consejo ¿Sí? Así que Vivan Vivan cada momento Como tienen que vivirlo Rodeado de su familia Rodeado de De gente Que los hace felices Y Nada más Eso Muchas gracias por ver el video Como saben Siempre Mis redes sociales Abajo en la cajita de descripción Gracias por ver el video Un beso Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!